En este vídeo vamos a visitar los mejores bares y restaurantes de La Habana y en cada uno de ellos probaremos su mejor cóctel y al final del vídeo te diremos cuál es el mejor cóctel de La Habana Vamos a visitar los 10 mejores bares y restaurantes de toda La Habana y en cada uno de ellos vamos a probar un cóctel y cuando terminemos el vídeo vamos a escoger entonces cuál es el mejor cóctel siempre ese cóctel lo va a escoger el bartender del lugar Primer lugar, Yarini Vamos a empezar por el Yarini que fue un lugar que nos gustó mucho cuando vinimos los cócteles estaban muy ricos Si hay una cosa que odiamos del Yarini son las escaleras que cuando llegas arriba llegas con la lengua afuera como decimos los cubanos pero vale la pena subir todos esos escalones porque el lugar nos encanta El Yarini es un rooftop de La Habana vieja que está muy bonito y que definitivamente te recomendamos visitar Aquí tienes algunas de sus ofertas y los precios por si quieres echarle un ojo Pero nosotros estamos contra reloj porque son muchos los lugares que tenemos que visitar hoy y no tenemos tiempo que perder así que fuimos directo a La Habana vieja y le pedimos al bartender que escogiera su mejor cóctel y nos lo preparara El cortel que escogió se llama El Negro Veamos su preparación Esto es un puente que está compuesto con los cientos de ingredientes Sumo, limón, harada de coco y corte de cacao Ahora con 37 años Agua fava que es para levantar la espuma Si no la conocen, la agua fava es el líquido resistente de las legumbres en este caso el abasto lo utilizamos acá para levantar la espuma Ya con el cortel preparado iremos a una mesa donde lo probaremos y evaluaremos con calma para tomar al final la mejor decisión A ver qué tal Pero ya con el café Para este video nos acompañan dos buenos amigos que nos ayudarán en nuestra decisión final Dairon que es más tomador de corteles fuertes Y Ceci que le gustan más los corteles dulces Así tendremos una mejor variedad de opiniones Bueno, este primer cortel nos encantó a todos Vamos a ver el segundo qué tal Empezamos bien, pero antes de marcharnos vamos a felicitar y agradecer al bartender por el cortel que nos preparó Lo cual haremos en todos los lugares que visitemos Vamos rumbo al segundo lugar que también está en La Habana Vieja Un bar que hace unos meses tuvimos la oportunidad de visitar Mientras caminamos por esta parte tan turística de La Habana te aclararé que para escoger al cortel ganador valoraremos principalmente el sabor Porque nosotros no somos ni especialistas, ni jurados de masterchef Si es que hay masterchef de cortelería, master bartender Pero sí sabemos de sobra reconocer un corté rico El segundo lugar se llama Ley Seca Ley Seca, está ahí en la esquina Vinimos cuando Halloween y fue una de las mejores sangrías que he probado Sí, el lugar de estar cuando venimos en Halloween nos encantó Basta de muelas y vamos al tema La entrada de este bar es bien original Como si fuera un lugar secreto Como eran los bares en los tiempos de la prohibición de tomar alcohol Y una vez aquí dentro nos volvemos a sorprender con su decoración Porque impresiona verdaderamente Ya sabes, le explicaremos a la bartender lo que queremos y que ella decida Al igual que el bartender de Yarini y el resto de los que verás en el vídeo, su atención y disposición para con nosotros es excelente Bueno, ¿qué cortes nos vas a preparar? Es un galison que lleva viña maserado con las vacas Lleva miel, este es ese cordón oscuro, en este caso de platito Y jugo de viña Yo creo que esta es una de las barras más lindas que hemos visto Definitivamente que sí, es la barra que más nos ha gustado en el canal La otra vez que vinimos no pudimos sentarnos en el lugar Desde aquí se ve mucho más bonito todo porque ahí te da que mejor panorámica Aquella vez estuvimos en la barra Pero vamos a ver entonces cómo está el cortel Y aquí pasamos unos minutos debatiendo los dos corteles probados hasta el momento En el buen ambiente y lo genial que está este bar Pero por mucho que nos guste, hay que seguir que el día es largo y andamos a pie Pero antes, una fotico para el recuerdo Salimos de Ley Seca, es un lugar que de verdad que está fenomenal, le recomendamos mucho el lugar Próximo lugar, Cinco Sentidos Ahora vamos al restaurante Cinco Sentidos, que es aquel que está en la esquina El video que hicimos ahí es un lugar de los más finos y elegantes que hemos visto Los corteles ahí nos sorprendieron, de los más ricos que hemos probado Y tenemos grandes expectativas con los corteles La cortelería estuvo muy buena la vez que lo visitamos Cinco Sentidos, es un restaurante también ubicado en La Habana Vieja Y si te gusta la comida gourmet, la innovación y platos únicos que te sorprendan Este restaurante es para ti y no puedes dejar de visitarlo Porque te harán sentir muy bien allí Como mismo hizo la Hostel con nosotros Y el bartender de aquí, más que dispuesto, nos atendió súper que bien Buenas tardes, de aquí Cinco Sentidos Hoy les vamos a hacer el cortel Sunrise, hecho por mí Es un cortel sparkling, a base de cava Tiene una maceración de jugo de piña con alpaca Y tiene un aire de maracuyá Es un cortel que va amarillado con nuestro pango cítrico Y nada, lo voy a elaborar Pues vamos a ver qué tal el Sunrise Nuestro posterior debate sobre el cortel Y a seguir, que estamos atrasados Próximo lugar, Antojos El próximo lugar es Antojos Las mejores croquetas de La Habana están ahí Pero hoy no vamos a comer croquetas Antojos, es otro de los buenos restaurantes que hay en La Habana Vieja Los que nos conocen, saben que somos muy fans de sus croquetas Y sus corteles, también están muy buenos Ya estamos aquí El restaurante está un poco lleno Así que esperemos que puedan atendernos ¿Tú quieres una croquetica? No, hoy queremos un cortel Si quieres probar buena comida criolla cubana Este es uno de los mejores lugares de La Habana para ello Les explicamos nuestro objetivo Y están encantados con la idea Y nos van a preparar uno de los corteles de la casa El Búmbata El Búmbata es un cortel que está aquí en nuestra casa Y se le mete el Búmbata Es una mezcla de un toque de limón, azúcar y albahaca macerada Luego llega hielo, llega jugo de naranja Un toque de jugo de piña Se genera con ron tres años Y luego en el tope se le hacen llaves más Se le hizo un toque de llaves más Es espectacular el cortel Y el técnico de la casa El nombre es que fuertecito El nombre es Búmbata Es Búmbata Se le extendernos Música Música Empezar Música Música Empezar Hailey Música 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 Arras Ya yo no cojo lucha Ya conoces el proceso a seguir Todos lo probamos Y todos seguimos nuestro camino entonces Próximo lugar Chachachá Bueno ahora estamos en Chachachá Bien cerca de Antojo El mejor espresso martini que he tomado fue aquí Y vamos a ver que nos preparan Chachachá Es otro de los restaurantes más famosos Que hay en La Habana Su comida es muy rica Su decoración es bien cubana Súper que bien bonito todo El techo está lleno de botellas de vino Y es algo que impresiona de verdad Directo a La Barra como siempre Explicamos nuestro propósito Y nos van a preparar el corte de la casa Que se llama Chachachá Como el restaurante Antes de seguir al próximo lugar Si te está gustando el video y quieres apoyarnos Toca el botón de suscribirse que tienes por ahí abajo Que es gratis Y a nosotros nos ayuda mucho Próximo lugar Sibarita Ahora estamos en Sibarita Un lugar al que le tenemos mucha fe Porque vinimos aquí Y los corteles del lugar Son algo que da que resalta Los mejores corteles tiki que hemos probado Vamos allá Sibarita Es un restaurante bar que está en La Habana Vieja Bien cerca de Floridita Y tiene un rooftop Que es una maravilla Las mujeres no podemos ver un espejo La decoración La música Los corteles La comida Este lugar Se ha convertido en uno de nuestros preferidos Aquí Hemos probado muchos corteles que nos han sorprendido Y aunque hay algunos que podrían competir fácilmente Tenemos una idea De cuál escogerán prepararnos El Sibarazo Que es el corte principal de la casa Este es el Sibarazo Es el corte de la casa Se usamos de base Es el ron Santiago de ocho años Junto con un ron de la casa acá Que es especiado Con mucha especia que hacemos acá Y nada Aquí usamos Sibobes a base de fruta Y ya, un sumo de limón Para darle un buen equilibrio al corte Y nada Nos preparamos acá Lo típico de la cortelería Aquí Con las frutas Y con las especias aromáticas Como él nos caracteriza Es medio trampa Porque ya este lo probé Ya sé más o menos el sabor Pero bueno Lo probamos hace poquito Porque es un video bien reciente Mientras debatimos sobre el Sibarazo Nos ha acogido la noche aquí Y aunque este es uno de esos lugares De los que no quieres irte Por lo bien que te hace sentir Tenemos que seguir Porque ya los próximos lugares Nos quedan mucho más lejos Bueno ya se nos hizo de noche Terminamos ya con La Habana Vieja Vamos a ir ahora para El Vedado Vamos a ver varios lugares El Vedado Después tenemos que ir a Playa Después tenemos que ir a Centrabana Todavía faltan lugares Que prometen cantidad Como está el nivel de alcolímetro No podemos dar resúmenes Pero muy contentos hasta ahora Con el resultado general Próximo lugar La Paila Bueno el próximo es La Paila Aquí hemos probado Las mejores micheladas Vamos a verla A ver que venimos Tenían unos corteles de la casa Muy buenos Uno se llamaba Palito Creo que el otro de Chupa Chupa No sé qué Vamos a ver con qué nos sorprenden hoy La Paila Es un restaurante del Vedado Aquí trabaja una buena amiga nuestra Que nos dio mucha alegría ver Su decoración es bien campestre Tiene un área exterior Una interior Y música en vivo De jueves a domingo Los asientos de la barra Están muy chulos Porque son hamacas Aquí también hemos probado Muy buenos corteles Pero el que decidirán hacernos hoy No lo conocíamos Se llama Jugando a los muertos Como la película cubana Y aquí tenemos nuestro cortel Déjame caminar suave Para no quemarme Sinceramente El detalle del fuego Hace que la presentación Resalte bastante Bueno Y vamos a aprovechar un momentito Aquí en la Paila Para hacer una pausa Comer algo Aquí tenemos la picadera Ver en qué apetito se está Porque son muchos lugares Tomando, tomando, tomando costeles Y tenemos que hacer un pausa Porque si no No se sabe cómo terminemos De verdad que nos hacía falta Picar algo Porque ya los corteles Se nos están subiendo a todos Y la picadera de aquí nos encanta Próximo lugar El Moon Bueno, piquete Estamos afuera del Moon Este es un lugar De los que nos ha impactado De verdad Es caro Pero los corteles De verdad Nos han gustado mucho Por la presentación Y todo eso Es el octavo lugar Ya estamos ya Un poco El Moon También está en el Vedado Es uno de los lugares Más bonitos Que hemos visto en el canal Con una gran calidad En sus productos Y servicios Sus corteles Nos gustaron mucho Y vamos a ver Cuán nos preparan hoy Vinimos directo a la barra Les explicamos la idea Y muy dispuestos ellos Nos van a preparar Un cortel Que se llama El Patroncito El Patroncito Sammy le quita La botellita de Patron Para que se mezcle Con el cortel Y todos procedemos A probarlo Y mientras estamos Debatiendo sobre el cortel Nos trajeron algo Que nos encantó De este lugar Que son los chupitos rojos Estos Cortesía de la casa Más alcohol Para el sistema Y después de tomarnos Y después de tomarnos los chupitos Salimos rápido Porque el próximo lugar Está lejos En el municipio Playa Y ese lugar es El Bar Chuchas Bueno este es el lugar Número 9 Estamos en el Chuchas Un lugar que nos gustó mucho Y vamos a ver qué tal ¿Cómo está el nivel de alcohol? En medio está bien No sé de ustedes Buenas noches Muchas gracias Es un bar muy lujoso Con un rooftop bien elegante Y donde nos sentimos muy a gusto Hablamos con el bartender Y a pesar de que el lugar Está súper lleno Y anda súper ocupado Nos va a dedicar Toda su atención En unos minutos Y nos va a preparar Un San Francisco Que es un cortel Analcohólico Pero nosotros Ya andamos embullados Con los corteles con alcohol Y le vamos a agregar bonca Probamos Debadimos Y seguimos lejos Esta vez Rumbo a nuestra zona Centro Habana Donde faltaban Los dos últimos lugares Y entonces Pasó algo que sabíamos Que era posible Pero corrimos el riesgo Próximo lugar El Bleco Bueno estamos ahora En el Bleco Acabamos de llegar Está lleno Estamos esperando Que se vacíe una mesa Vamos que se vacíe una mesa Ah escucha Mira Llegamos al Bleco Y está repleto de gente Muy rico el ambiente Y todo eso Como cada día Pero la barra Está bien llena Y los bartenders No paran Entonces Llegó el momento De tomar una decisión importante Además del Bleco Todavía nos falta Otro lugar Que hasta ahora Está a punto de cerrar Y no vamos a llegar A tiempo Por tanto Decidimos dejar Ambos lugares Para mañana Para poder hacer Nuestro trabajo Lo mejor posible Sin distracciones Y ya estamos aquí A la una en punto Que es la hora A la que abre el Bleco Ahora si lo cogimos vacío Y podremos cumplir Mejor nuestro objetivo El bartender Muy agradable Nos va a preparar Uno de los corteles De la casa Que se llama El Bloco Es una base De mango Macerado con vodka O sea Acompañado por miel Y tajín En el aeroporto Libre para recetar Un poco los tonos Picantosos Y tal Viene siendo Un cortel digestivo Porque viene siendo Bastante agradable O sea La acompaña bastante bien Y vamos a probar Tranquilamente Nuestro cortel En el que para nosotros Es el mejor bar de La Habana Y debería faltar Un solo lugar Por visitar Pero se nos dio La oportunidad De agregar otro lugar A la causa Próximo lugar Malecón 663 Malecón 663 Es otro bar De centro Habana Y tiene un rooftop Frente al malecón habanero Con una decoración Muy rústica Y original Y los corteles De aquí Son muy exóticos El bartender Nos va a preparar Uno de los corteles De la casa Que se llama El paciente Bien El paciente Es un cortel El doctor Que está realizado Con zumo de limón La cantidad Es 20 mililitros 20 mililitros De jarabe De canel y jengibre Es un jarabe Que realizamos Acá en Malecón 663 Y 20 mililitros De apero Y lo completamos Con 60 mililitros De black tear spice Que es un gron Que tiene los toques Caramelizados Unos toques de café Entonces le da un sabor Bastante agradable Porque combinamos La dulzura De jarabe De canel y jengibre Con el amargor De la apero Entonces queda Una combinación Perfecta de sabores Para darle Y vamos a ver Qué tal Este era el último Lugar de la lista Pero como te dije Se nos acaba De presentar Una invitación A un restaurante Que nos encantó Que como está Súper lejos Para nosotros No habíamos pensado Visitarlo Pero ya que se dio La oportunidad Lo vamos a incluir En el reto Este restaurante Se llama Finca La Pinta Finca La Pinta Está en La Liza Es una finca Literalmente Que te encantará Por lo relajante Y hermoso Que está el lugar Tiene diferentes espacios Que son perfectos Para disfrutar Y alejarse Del ajetreo Banero Al ser un lugar Tan tradicional Cubano El bartender Nos va a preparar Un mojito De maracuyá El mojito de maracuyá Contiene azúcar Cubo de limón Ron Cubo de maracuyá Natural Hielo Agua vaciada Es igual que el mojito tradicional Lo que se le incluye Cubo de maracuyá Refrescante Y tradicional Que viene el tragazo Entonces Piquete Ya visitados todos los lugares de nuestra lista Vamos a decirte Cuál es el cortel ganador Pero antes Sabemos que algunos estarán pensando Que debíamos haber incluido algún que otro lugar en la lista Y es cierto Que hay otros excelentes bares y restaurantes en La Habana Que esos corteles son muy buenos Pero es que quisimos centrar el reto En lugares que hemos visitado en el canal Porque en 24 horas Sin transporte Era imposible hacer más Dicho esto De los 12 lugares visitados Estamos más que agradecidos Con el trato que se nos dio en cada uno Si quieres saber más de ellos En el canal Podrás encontrar un video específico De cada cual Donde te mostramos una review bastante completa Con todo lo que necesitas saber Tienes que tener en cuenta Que los precios de algunos de estos restaurantes Han variado Por el tema de la divisa en Cuba Bueno Los 12 corteles nos gustaron Pero de esos 12 Hubo 5 Que resaltaron sobre los demás Estos 5 corteles fueron El negro de Yarini El sunrise de 5 sentidos El cha-cha-cha Del cha-cha-cha El cibarazo de cibarita Y el patroncito del mundo Y después de hablarlo Y analizarlo bastante Todos coincidimos En un claro ganador O sea Que fue un anime El mejor cortel de todos Es el sunrise De 5 sentidos Es un cortel que nos encantó Desde el primer softball Que nos impresionó mucho Y que por muy buenos que estuvieron los demás Este Marcó la diferencia Nuestras felicitaciones al bartender Y al restaurante 5 sentidos Déjanos saber en los comentarios Cuál fue tu cortel favorito Según la presentación Y no te vayas a ir Sin ver este video Que seguro deutará